Enciendan sus motores y prepárense para correr. En sus marcas, listos... ¡Fuera! ¡Viva! ¡Sí! ¡Blaze, cuidado! ¡Ups! ¡Te queda bien la nieve, Blaze! ¡Oh, rayos! Ahora los demás corredores nos llevan mucha ventaja. No te preocupes, AJ. Una bola de nieve no será suficiente para detenernos. Solo necesitamos un poco de supervelocidad. Para darnos supervelocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! Enciéndelo, acelera. Es hora de salir a rodar. Ir a toda velocidad. Preparados, listos, ¡vamos! 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 ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Cada vez más rápido aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, Blaze! 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 ¡Aquí viene Darrington! ¿Darrington? ¡No puedo dejar que me pase! ¡Tengo que detenerlo! ¡Oh! ¡Puedo hacer que estos osos polares lo detengan por mí! ¡Osos polares! ¡Es hora de despertar! ¡Ja, ja, ja! Tranquilos osos polares. ¡Lindos osos polares! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Japones! ¡Darrington está en problemas! ¡Darrington! ¡Por aquí! ¡Gracias, chicos! De nada, Darrington. Ahora tenemos que encontrar una manera de salir. ¡Chicos! ¡Miren eso! ¡Una pista de hielo! ¡Oh! ¡Por aquí podremos volver a la carrera! ¡Sí! ¡Vamos, Darrington! ¡Sígueme! ¡Sí! ¡Cuidado, chicos! ¡La pista se divide en dos! ¡Parece que un lado está despejado y en el otro lado hay... ¡un oso polar! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Tenemos que esquivar a ese oso polar! ¡Para esquivarlo, ¿cuál pista debemos seguir? ¿La morada o la naranja? ¡La pista morada! ¡Sí! 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 ¡Lo estamos logrando, chicos! ¡Ya casi salimos de la cueva! ¡Parece que tendremos que esquivar un oso polar más! ¿Por cuál pista debemos seguir? ¿La amarilla o la azul? ¡La pista azul! ¡Darrington! ¡Excelente! ¡Lo logramos! ¡Sin duda somos un excelente equipo! ¡Así es! ¡Si trabajamos juntos, nada podrá detenernos! ¡Autos de carrera! ¡Aceleren! ¡Miren, chicos! ¡Ese letrero dice que llevamos 50 kilómetros! ¡Oh! ¡Eso es muy lejos! ¡Vamos por la mitad de los 100 kilómetros! ¡Y no nos detendremos hasta llegar a la meta! ¿No es así, chicos? ¡Sí! ¡Así es! Los fluidos recorren tuberías y bombas Para impulsar el montacargas de un camión Aceite y agua pueden mover máquinas Fluidos y energía son la fuerza de impulsión ¡Oh! El sistema hidráulico Cuando el fluido se mueve para impulsar cosas ¡Oh! El sistema hidráulico Que dan las máquinas su gran poder Fluidos, fluyen Fluidos, fluyen Y mantienen activo el sistema hidráulico Hidráulico ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡La pista está rota! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Al parecer esta vez sí logré detenerlos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tenemos que encontrar la manera de pasar O no podremos terminar los 100 kilómetros Oigan, miren allá abajo Hay pedazos de pista flotando en el pantano Apuesto a que si encontramos los indicados Podemos usarlos para reparar la pista Para reparar este tramo Necesitamos un pedazo que tenga un extremo puntiagudo Y un extremo circular del otro lado ¿Cuál pedazo tiene un extremo puntiagudo Y un extremo circular del otro lado? ¡Ese pedazo! ¡Sí! Pero, ¿cómo lo vamos a sacar del pantano? Nosotros podemos ayudarlos ¡Ya! ¡Es su ups! ¡Y Gaby! ¡Excelente! Nos pareció que tal vez necesitaban ayuda ¡Buscaré ese pedazo de pista ahora mismo! ¡Sí! ¡Preparamos la pista! ¡Y miren! ¡Este letrero dice que ya han recorrido 75 kilómetros! ¡Sólo nos faltan 25 kilómetros! ¡Gracias, Gaby! ¡Gracias, ups! ¡Fueron de mucha ayuda! ¡No! ¡No hay problema, Blaze! ¡Buena suerte recorriendo los 100 kilómetros! ¡Blaze! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Empacaduras! ¡Esa araña nos atrapó en una tela araña! ¡Oh! ¡Estoy atrapado! ¡Oigan! ¿De dónde salió esta telaraña? ¡Oh, no! ¡Blaze! ¡Ayuda! ¡Ah! Tengo que salir de esta telaraña para ayudar a nuestros amigos. ¡Ah! Pero la telaraña no se rompe. Es muy fuerte. Entonces necesitaremos algo mucho más fuerte. Necesitamos hidráulica. Hagamos un separador hidráulico. Es una máquina muy fuerte. Muy bien. Vamos a construir uno. Primero, construyamos los brazos del separador, que son los que abren cosas a la fuerza para romperlas. Para hacer los brazos del separador, digan, ¡brazos del separador! ¡Brazos del separador! Ahora solo necesitamos el sistema hidráulico para darle fuerza al separador. Para hacer el sistema hidráulico, digan, ¡sistema hidráulico! ¡Sistema hidráulico! ¡Oh, sí! ¡Soy un separador hidráulico! ¡Monster Machine! ¡Vamos, Blaze! Ahora intenta romper la telaraña. ¡Está funcionando! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Blaze! Chicos, vayamos a ayudar a los demás autos de carrera. ¡Bien hecho, Blaze! ¡Soy libre! ¡Nos salvaste! ¡Sí! Amas y Monster Machines, ¿están listos para la carrera Cerdito 500? ¡Estamos listos! ¡Súper listos! En tan solo un minuto sabremos cuál de los equipos tiene la velocidad y el poder puro de los cerdos para ganarse este hermoso trofeo. ¡Disculpe, pero Sloppy y yo somos el único equipo aquí, así que supongo que eso nos hace los ganadores! ¿Sí? ¿Ya nos puede dar el trofeo? Así que vamos. ¡Disculpe, pero no puede! ¡Buen intento, tramposos! ¡Pero si quieren ganar ese trofeo, tendrán que ganar la carrera! ¡Excelente! ¡Corredores y cerdos de carreras, vayan a la línea de partida! ¡Qué buena idea, Zippy! ¡Blaze, AJ, ¿quieren correr con nosotros? ¡Vamos, Blaze! ¡Hagámoslo! ¡De acuerdo! ¡Vamos a correr! ¡Yahú! ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡Fuera! ¡No, declarabas! ¡No, no! ¡No, no! ¡Crusher y Slop llevan la delantera! ¡Pero no por mucho tiempo! ¡Flaze, Starla y Zippy están justo detrás de ellos! ¿Detrás de nosotros? ¡Vamos, Slop! ¡Es hora de hacer lo que mejor hacemos! ¡Trampa! ¡Oh, cuidado! ¡Oh, no! ¡Derribaron el puente! ¡Hasta la vista! ¡Qué tramposos! No podemos saltar hasta el otro lado, pero tal vez podríamos columpiarnos hasta allá con un péndulo. ¡Un péndulo! ¡Enseguida! Ayúdennos a columpiar nuestro péndulo. Griten, ¡péndulo! ¡Péndulo! ¡Sí! 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 ¡Celiente carrera! ¡Damas y Monster Machines! Los campeones de la Cerdito 500 son Starla, Blaze, EA y el cerdo de carreras más increíble del mundo... ¡Zipi! ¡Celéctrica! ¡Sí! 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 ¡Wow! ¡Eso fue fabuloso, chicas! ¡Vamos! ¡Sigamos conduciendo! ¡Traten de alcanzarnos! ¡Woohoo! ¡Qué bien conduces, Gabby! ¡Oh, oh! ¡Un derrumbe de rocas! ¡Wax! ¡Cuidado! ¡Wax! ¡Tu llanta! ¡Está aflojando! ¡Oh! 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 ¡Mi llanta! ¿Estás bien, Watts? ¡Ah! ¡Estaré bien! ¡En cuanto recupere esa llanta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera, Watts! ¡No puedes andar así! ¡Así es! ¡Te falta una llanta! ¡Pero entonces, ¿qué hago? ¡Déjame ayudarte, Watts! ¡Blaze, AJ y yo encontraremos tu llanta! ¡Lo prometo! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que encontrar esa llanta! ¡Excelente! ¡Buena fuerte, amigos! ¡Estén atentos! ¡La llanta de Watts tiene que estar cerca! ¿Dónde ven la llanta de Watts? ¡Sí! ¡Allá está! ¡Rápido, Blaze! ¡Rodó hacia esa cueva! ¡Allá vamos! ¡Oh! ¿Escuchan eso? ¡Suena como... ronquidos! ¡Son carneros durmientes! ¡Tenemos que hacer silencio porque no queremos despertar a un carnero durmiente! ¡Miren! ¡Allá va la llanta de Watts! ¡Oh! ¡Pero ese carnero está bloqueando el túnel! ¡Para alcanzar la llanta tenemos que encontrar una manera de pasarlo! ¡Mmm! ¡Necesitamos una máquina suficientemente fuerte para levantar un carnero sin despertarlo! ¡Necesitamos una pinza hidráulica! ¡Soy una pinza hidráulica Monster Machine! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ahora manos a la obra! ¡Bien! ¡Para levantar al carnero tenemos que colocar la pinza justo encima de él! ¡Para colocar la pinza encima del carnero tenemos que mover la pinza hacia donde indica la flecha roja o hacia donde indica la flecha azul! ¡En dirección a la flecha azul, sí! ¡Pinza a trabajar! ¡Excelente! ¡Movimos al carnero sin despertarlo! ¡Vamos! ¡Sigamos nuestro camino! ¡Miren! ¡Allá está la llanta de Watts! ¡Tuercas! Pero ese carnero se quedó dormido justo encima. Tenemos que ser súper cuidadosos para recuperar la llanta sin despertar al carnero. Para levantar al último carnero, ¿cuál flecha deberíamos seguir? ¡La flecha roja! ¡Pinza a trabajar! Y ahora, ¡por fin podremos recuperar la llanta de Watts! ¡Sí! ¡Recuperamos la llanta! ¡Esperen un momento! ¡Eso suena! ¡Mis amigos! ¡Lo lograron! ¡Recuperaron mi llanta! ¡Así es, Watts! ¡Ahora ya podemos ponerla en su sitio! ¡Sujetadores, por favor! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Eso es, Watts! ¡Qué bien se siente conducir de nuevo! ¡Muchas gracias, chicos! De nada, Watts. ¡Nos alegra ver que estás mejor! Construyamos las piezas para convertirme en una catapulta. Primero necesitamos la cesta que sostendrá los globos de agua. Para hacer la cesta, digan... ¡Cesta! ¡Cesta! ¡Perfecto! Ahora necesitamos el brazo que se balancee al arrojar algo. Para hacer el brazo, digan... ¡Brazo! ¡Brazo! Y ahora la pieza más importante, la banda elástica. Cuando la banda elástica se estira, almacena la energía potencial que nuestra catapulta necesita para arrojar algo. Para hacer la banda elástica, digan... ¡Banda elástica! ¡Banda elástica! ¡Oh, sí! ¡Soy una catapulta Monster Machine! ¡Sir Blaze! ¡Llenamos los globos de agua! ¡Sí! ¡Están listos para que los lancemos! ¡Buen trabajo, caballeros! ¡Ahora vayamos por esos dragones! ¡Sí! ¡Viva! ¡Buenas suertes, Blaze! ¡Estirando la banda elástica! Ya tenemos la energía potencial y estamos listos para el lanzamiento. Parece que el dragón se está acercando. Pero no lo veo. ¡Ayúdennos a buscar el dragón! Cuando vean el dragón, digan... ¡Dragón! ¡Dragón! ¡Le dimos! ¡Uh-huh! ¡Wow! ¡Aquí va! ¡Formidable tiro, Sir Blaze! ¡Prepárense! Parece que vienen más dragones en camino. Usemos nuestra catapulta para derribarlos con globos de agua. Cuando vean un dragón, digan... ¡Dragón! 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 ¡Sí, ¡Nos derribamos todos! ¡Blaze, mira! ¡Crusher está llegando a la mesa! ¡Tenemos que alcanzarlo! ¡Es hora de usar la supervelocidad! Para darme la supervelocidad e ir superrápido, digan ¡vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Hola, Sir Prusher! ¿Qué? ¿Tú otra vez? Parece que llegó el momento de averiguar quién es más rápido de una vez por todas. ¡Nos vemos en la meta, Sir Blaze! ¡Esto lo retrasará! ¡Una bola de lodo! ¡Cuidado, Blaze! ¡Esta vez no, Crusher! ¡Oh, no! ¡Yuck! ¡Y el ganador de la carrera es... ¡Sir Blaze! ¡Lo lograste, Blaze! ¡Ganaste la carrera real! ¡Viva! ¡Venaste! ¡Una merecida victoria, Sir Blaze! ¡Eres un verdadero campeón! ¡El rey! ¡El rey! ¡Oí todos! ¡Como ganador de la carrera real te entregó, Sir Blaze! ¡El trofeo de la espada de oro! ¡Vaya! ¡Carga eléctrica! ¡Electricidad, energía, movimiento, electricidad! ¡A recargar! ¡Partículas con carga, electrones! ¡Llevan energía al moverse! ¡La corriente fluye por cables y circuitos! ¡Y así enciende nuestras máquinas! ¡Estamos al borde! ¡Al borde! ¡De una sobrecarga! ¡Uno, dos, tres! ¡Uuuh! ¡Electricidad, energía, movimiento, electricidad! ¡Sí, sí! ¡Energía que fluye! ¡Uuuh! ¡De un lugar al otro va! ¡Electricidad, energía, movimiento, electricidad! ¡Uuuh! 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 ¡Acá están! ¡Gaby! ¡AJ! ¡Allá vamos! ¡Oh! ¡Es un embotellamiento! ¡Eso no puede detenernos! ¡Tenemos que encontrar la manera de pasar este tráfico! ¡Blaze! ¡Wadz! ¡Miren! ¡Hay un túnel! ¡Podríamos usarlo para pasar por debajo del tráfico! ¡Vamos, Blaze! ¡Sígueme! ¡Wow! ¡Este túnel es muy oscuro! ¡No veo nada! ¡Yo puedo con eso! ¡Carga eléctrica! ¡Empacaduras! ¡Estamos en una estación del subterráneo! ¡Wow! ¡Mira las vías! ¡Esas vías especiales le dan a los trenes del metro la energía para moverse! Las vías del metro tienen electricidad que fluye en su interior. Cuando el tren del metro toca las vías, la electricidad fluye hacia el motor y hace que el tren se mueva. ¡Bueno, ya tenemos la electricidad! ¡Ahora solo necesitamos un tren! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy un tren subterráneo Monster Machine! ¡Oh, sí! ¡Esto es increíble! ¡Alcanzaremos a Gaby y a AJ en un 2x3! ¡Oh! ¡Pero mira! ¡Hay algo en las vías y está bloqueando nuestro camino! ¡Rápido, Blaze! ¡Tienes que saltar a una de las otras vías! ¡Ayúdennos a escoger una vía que no tenga nada en el camino! ¿Cuál es la vía segura para que pasemos? ¿La amarilla, la azul o la roja? ¡La vía roja! ¡Sí! ¡No hay nada sobre esa vía! ¡Sujétate, Watts! ¡Excelente! ¿Ahora por cuál deberíamos pasar? ¡Por la amarilla! ¡No puedes, Blaze! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Damas y caballeros Monster! ¡Es hora de comenzar la carrera! ¡Corredores! ¿Están listos? ¡Yo estoy listo y soy el único corredor! ¡En sus marcas! ¿Listos? ¿Eh? ¡Esperen un momento! ¡No! ¡No esperen! ¿Podría ser? ¡Espero que no! ¡Sí! ¡Fooblays y AJ! ¡Y Watts y Gabby! ¡Volvieron! ¡Competidores en sus marcas! ¿Listos? ¡Fuera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vienen muy cerca! ¡Tengo que hacer algo para detenerlos! ¡Ah! Tengo... Tengo que... Tengo que hacer... ¡Trampa! ¡Oh, oh! ¡Miren! ¡Crusher bloqueó toda la pista! Bueno, eso no nos detendrá. ¿DJ? ¿Gaby? ¡Venos velocidad! ¿Qué? ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Lo lograron! ¡Qué carrera tan electrizante! ¡Una victoria impactante! ¡Llenaron al público de energía! ¡Sí! 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 Ahí está la meta. ¡Allá arriba! ¡Ya casi llegamos! ¡Ya casi alcanzamos a Crusher! ¡Vamos! ¡Si nos damos prisa, podemos ganar esta carrera! ¿Qué? ¿Blaze y sus amigos me están alcanzando? No quieren rendirse. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer trampa. Tengo que... ¡Derribar este puente! ¡Blaze! ¡Blaze! ¡Cuidado! ¡Esto malo! ¡Esto muy malo! ¡Ya no me podrán ganar! Estoy aquí al lado de la meta y ustedes están todos atrapados allá abajo. ¡Detesto admitirlo! ¡Pero Crusher tiene razón! ¡La única manera de cruzar es saltando! ¡Pero ningún Monster Machine ha saltado tan lejos! Parece que no llegaremos a la cima del mundo después de todo. ¡Esperen, chicos! ¡No podemos detenernos ahora! ¡Somos Monster Machines! ¡Y los Monster Machines nunca se rinden! ¡Entonces, ¿qué hacemos, Blaze? ¡Seguiremos adelante! ¡Y creo saber cómo hacerlo! ¡Si usamos la supervelocidad, todos podremos saltar juntos hasta el otro lado! ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Necesito que me den la mayor supervelocidad que haya tenido para que sea suficiente para mí y mis amigos! ¡Para darnos supervelocidad, griten... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Nos logramos! ¡Ganamos la carrera! ¡Hí-há! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un aplauso para los campeones de la carrera hacia la cima del mundo! ¡Darrington! ¡Starla! ¡Sí! ¡Stripes! ¡AJ! ¡Y Blaze! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Amigo, eso fue demasiado! ¡Sí, totalmente! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Esto está mal! ¡Yo debería haber ganado! ¡Yo, yo, yo! ¿En serio? ¡Oye, Crusher! ¡No creo que eso sea lo que quieres decir seguir adelante! ¡No! 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 ¡Ya pasó lo peor! ¡Ju-jú! ¡Oh, no! Bueno, miren dónde estamos! ¡Seg, estar muy alto! ¡Ju-jú! ¡Estamos en la arena del mundo! ¡Ju-jú! ¡Ju-jú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ju-jú! ¡Ju-jú! ¡Es hora de ser par! ¡Y los pares recorrer! ¡Prepárense! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Todos síganme a mí! ¡Ajá! ¡Dame velocidad! ¡Sí! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Uno, dos! ¡Tres y cuatro! ¡Aquí vamos! ¡Todos a bordo! ¡Siete y ocho! ¡Vamos! ¡Ju-jú! ¡Buenas noticias, compañeros! Según el mapa, la llave de la esmeralda verde está por aquí cerca. ¿Ah? ¡Entonces vamos a buscarla! Cuando vean la llave, digan llave. ¡Llave! ¡Oh! ¡Allá está! Pero esperen. ¡Qué extraño! Estoy viendo otro barco. ¿Con un carnero? ¡Por los siete mares! ¡Esos son... ¡Carneros piratas! ¡Esos carneros piratas están embistiendo nuestro barco! ¡Embestir barcos es lo que más les gusta hacer! ¡Oh, no! ¡Los carneros piratas están bloqueando el camino hacia la última llave! ¡Ay, no puede ser! ¡Ahora jamás llegaremos a la llave! ¡No te rindas, llanta de palo! Para pasar esos carneros, solo necesitamos una máquina que haga volar sus barcos. ¡Necesitamos un cañón de vórtices! Recuerden, un vórtice es un fluido que rota en forma de espiral. En un cañón de vórtices, el fluido que rota es el aire y gira de esta manera. Si un disparo de ese aire en rotación golpea el barco de los carneros, lo hará volar lejos de aquí. ¡Piratas! ¡Un carnero pirata se acerca, por favor! ¡Ayúdenme a apuntar mi cañón de vórtices! Si apuntamos hacia acá, ¿el vórtice chocará el barco del carnero? ¡No! ¡Chenta de palo! ¡Mueve el barco un poco a la derecha! ¡Oh, ay, sí! ¿Ahora el vórtice chocará contra el barco del carnero? ¡Sí! ¡Vamos, vórtice! ¡El Capitán Carnero! Si apuntamos hacia acá, ¿el vórtice chocará el barco del Capitán Carnero? ¡No! ¡Chenta de palo! ¡Gira el barco! Ahora, ¿el vórtice chocará el barco del Capitán Carnero? ¡No! ¡Tenemos que girar hacia el otro lado! ¿Ahora el vórtice chocará el barco del Capitán Carnero? ¡Sí! ¡Vamos, vórtice! ¡Ahora vayamos por la llave de la Esmeralda! ¡La tenemos! ¡Oh, no! ¡Hay que temer porque ya tenemos! ¡La llave de la Esmeralda! ¡Perdí! ¡Muy bien, tripulación! ¡Preparen sus llaves! ¡La llave del Zafiro Azul! ¡La llave del Rubirrojo! ¡La llave de la Esmeralda Verde! ¡Se está abriendo! ¡Prepárense, piratas! ¡Por fin veremos el tesoro! ¡Son globos dorados! ¡Miren! ¡Hay más! ¡Instumentos dorados! ¡Por los Siete Mares! ¡Sombreros piratas dorados! ¡Sombreros, música y globos! ¡No puedo creerlo! ¡El tesoro dorado es... ¡Una fiesta pirata! ¡Por los Siete Mares! ¡Tapones, saltarines! ¡Es la Gran Esfinge! ¡Así es! ¿Y quiénes son ustedes que andan corriendo por el desierto? ¡Somos Monster Machines competidores! ¡Sí! ¡Estamos en una carrera hacia la cima del mundo! ¡Oh! ¡Ya veo! Entonces tengo que advertirles que deben tener mucho cuidado al atravesar este desierto. ¿Por qué Esfinge? Porque este desierto está lleno de... ¡Trampas de arena! ¡Trampas de arena! ¡Oh! ¡Cuidado! Gran Esfinge, ¿tienes algo que nos ayude a pasar las trampas de arena? ¿De hecho? ¡Sí, tengo algo! ¡Miren eso! Con estas piezas pueden construir algo que los ayude a esquivar las trampas de arena. Un mango, una estructura de metal y un pedazo de tela. Si los unimos, ¿qué creen que podemos hacer? Bueno, vamos a averiguarlo. Podríamos unir la estructura metálica con el mango. Y luego, podemos ponerle la tela encima. ¡Listo! ¿Qué construimos? ¡Un paraguas! ¡Sí! Con él podemos protegernos de la arena que cae. ¡Vamos! ¡Vamos a probarlo! ¡Sí! ¡Excelente! El paraguas bloqueó la arena. ¡Ten, Darrington! ¡Inténtalo tú! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Muy bien! ¡Logramos pasar las trampas de arena! ¡Vamos! ¡Sigamos adelante! ¡Ahora nada de tener a sed! Bueno, eso de tener a sed. ¡Una pirámide gigante! ¡Es la trampa de arena más grande de todas! ¿Cómo vamos a superar eso? Apuesto a que la Gran Esfinge tiene cómo ayudarnos. ¡Dije! Apuesto a que la Gran Esfinge tiene cómo ayudarnos. ¡Gran Esfinge! ¡Woohoo! ¡Aaah! ¡No se preocupen, Monster Machines! ¡Puedo ayudarlos a volar por encima de la pirámide con esto! ¡Una cesta, una cubierta de tela y un quemador que produce aire caliente! ¿Qué creen que podamos construir con esto? ¡Está bien! ¡Veamos! ¡Puedo sujetar el quemador a la cesta! ¡Y luego puedo sujetar la tela a la cesta! ¡Miren! ¡El aire caliente del quemador está llenando la tela! ¡Y está haciendo que flote! ¡Wow! ¿Qué construimos? ¡Un globo aerostático! ¡Sí! ¡Rápido, chicos! ¡Súbanse! ¡Aire caliente! ¡Subir y hacer globos subir! ¡Adiós, Gran Esfinge! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Adiós! ¡Sigan adelante, Monster Machines! ¡Todavía pueden ganar la carrera! ¡Oh! ¡El quemador se está apagando! ¡Hm! ¡El aire caliente nos sube! ¡Y si nos quedamos sin aire caliente, estamos a punto de... ¡Bajar! ¡Chicos, síganme! ¡Bajar! 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 ¡Sí! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Eso fue increíble! ¡Vamos, chicos! ¡Esta carrera no termina todavía! ¡Así es! ¡Todavía podemos llegar a la meta antes que Crusher y ganar la cartera! ¡Monster Machines, sigamos adelante! ¡Aplausos, pero no problemas! ¡Aplausos! 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 Gracias.